Hace dos semanas el drama en el mundo de los youtubers de tecnología se centró en Marques Brownlee quien lidera uno de los canales más grandes e influyentes de esta plataforma y que sorpresivamente no se había involucrado en ninguna clase de escándalo durante sus 16 años de carrera en YouTube. Lo más cercano que él había estado de una controversia fue a inicios de este mismo año 2024 debido a que sus reseñas negativas sobre dos productos enfocados a la inteligencia artificial como lo son el Ravit R1 y el Humane AIPIN pusieron a la comunidad entera a cuestionarse de cuánto poder debe o puede tener un youtuber dado que estas reseñas que muchos las tomaron como videos capaces de destruir a compañías enteras pues se volvieron bastante virales. Para ser justos las reseñas de estos productos que salieron de otros youtubers coincidieron en que de hecho el producto en el mejor de los casos estaba incompleto pero con potencial y en el peor de los casos era una pérdida total de tiempo que no solucionaba ninguna necesidad realmente que es un poco parte de lo que yo opino con estos dispositivos. Pero aún así les ha quedado la sensación de que quizá esta ola de reseñas negativas también pudo ser consecuencia de la opinión de Marcus Brownlee quien ha forjado una reputación de ser uno de los reseñadores más importantes e influyentes del mundo tanto así que incluso él ha tenido la oportunidad de entrevistarse con gente bastante bastante influyente dentro de este mundo de la tecnología sin ir más lejos tuvo una entrevista con uno de los grandes gigantes del momento que es el CEO de Apple que es Tim Cook y hablando de Apple toda esta controversia de hace dos semanas con Marcus Brownlee inició por un video sobre los nuevos iPhone 16 y 16 Pro que fueron lanzados hace poco pero no crees que la gente se molestó con él por alguna opinión negativa o alguna crítica fuerte hacia estos nuevos teléfonos no, como puedes ver este es el video la molestia realmente de la gente fue porque en los primeros minutos de su video habló de esta nueva aplicación para smartphone en la cual él ya había estado trabajando durante mucho tiempo y el anuncio fue que por fin ya la había publicado en las tiendas de aplicaciones tanto de Android como de IOS esta aplicación se llama Panels y es simplemente un repositorio de fondos de pantalla probablemente te preguntarás ¿la gente de verdad hizo tanto drama por una aplicación de fondos de pantalla? y la respuesta es sí pero hay más detalles en ello Panels como tal es una aplicación que te permite descargar todos los fondos de pantalla para diferentes dispositivos y aparentemente la idea de su creación se debió a que Marcus Brownlee siempre recibe comentarios en sus videos de gente que quiere conseguir los fondos de pantalla que él muestra en sus teléfonos, tabletas y computadoras cosa que debo decir yo que es verdad porque yo llevo siguiendo a Marcus Brownlee desde hace más de 10 años y en efecto sus comentarios siempre ocupan un buen espacio de sus videos y también en sus redes sociales sin embargo pese a que Panels es una aplicación gratuita la gente encontró que las limitaciones de usarla gratis claramente son una trampa para que te unas al método de suscripción de pago esto te voy a ser sincero no debería sorprendernos pues muchas aplicaciones tienen este mismo modelo de negocio pero en el caso de Panels se fueron a los extremos pues la suscripción anual para tener acceso a todo lo que ofrece la app es decir Wallpapers en alta definición en alta definición no es lo único que ofrece Wallpapers en 4K y en 8K únicamente fondos de pantalla se anunció que esta aplicación iba a tener un coste de 50 dólares al año o sea si es una buena lana 50 dólares al año de hecho muchos comentarios hicieron hincapié en todo lo que puedes comprar con ese dinero otras suscripciones que están disponibles por ese dinero como suscripciones de Netflix, el Game Pass, etc. y bueno tan solo un minuto con 27 segundos un minuto con 27 segundos en un video sobre los iPhone menos interesantes de la historia eso fue lo que basó para que Marcus Brownlee se pusiera a toda la comunidad en su contra las consecuencias no se hicieron esperar aunque al inicio algunos comentarios trataban honestamente de justificarlo diciendo que bueno que la gente si iba a pagar ese dinero porque realmente es para apoyar a tu creador de contenido favorito no tanto por la app en sí pero poco a poco estas voces se fueron apagando debido a la montaña de comentarios que estaban decriminando pues otras cosas que se usan legítimamente críticas y cosas con las que no están de acuerdo verás, muchos vieron a este movimiento de Marcus como el clásico youtuber que abusa de su poder y de su popularidad para estafar a su audiencia y esto en una época posterior a todas, todas estas estafas de NFT que vivimos durante la época de la pandemia pues la gente claramente ya no tiene paciencia para lidiar con ese tipo de influencers por así decirle que pues realmente lo único que buscan es pues vaya a aprovecharse de los demás para pues sacarles dinero con algo que realmente no tiene valor esa es una lección que nos dejaron todos estos temas de los NFTs comentarios negativos empezaron a aparecer de hecho en prácticamente todos los demás videos que hizo Marcus Brownlee que realmente fueron un paro si no mal recuerdo a partir de entonces de hecho en su reseña del Pixel 9 Pro pues casi todos los comentarios hacen burla o hacen referencia a esta situación que se tiene con la aplicación de Panels que si tengo dos pantallas pago doble el Panels, etc esto fue un gran momento para el canal de Marcus Brownlee porque realmente se llenó de ese tipo de comentarios pero no solamente fue eso posteriormente empezaron algunas teorías de que Marcus Brownlee habría comprado simplemente una aplicación que ya existía y pues la renombró bajo el nombre de Panels y la sacó a su nombre este rumor se hizo muy grande y de hecho muchos lo tomaron como un facto como la realidad y comenzaron a subirse al tren del mame hubo muchas reseñas de esta aplicación de Panels hubo comparativos con otras aplicaciones que igual son para para el tema de los fondos de pantalla incluso algunas que van endorsadas por otras celebridades youtubers en específico y pues desde luego la comparativa siempre pues salía muy en contra de Panels es por eso que esta aplicación tiene una calificación tan baja porque pues no solamente todo lo que implicó en su lanzamiento sino realmente la aplicación los que saben de esto dicen que no no es muy buena esta ola de mala vibra de hate como tú le quieras llamar no iba a parar hasta que Marcus Brownlee abordara el tema en un video y pues eso fue justamente lo que sucedió el día de ayer el día de ayer Marcus Brownlee subió este video que se llama hablemos de Panels en donde dio una cátedra pero de verdad es una cátedra de relaciones públicas porque a diferencia de otros youtubers que siempre cuando hacen este tipo de videos culpan a todo mundo y solamente provocan que la gente se enoje más y le echan más leña al fuego Marcus salió a reconocer que se tomaron muchas malas decisiones con el lanzamiento de Panels que el precio estaba demasiado alto y que la gente que quisiera usarla de forma gratuita pues debería tener menos limitaciones para utilizar la aplicación esto me pareció muy bueno porque reconoció sus errores y propuso inmediatamente cambios no solamente prometió que va a revisar y corregir los permisos que pide la aplicación que era otro tema muy aparte para los que están muy pues preocupados por el tema de la privacidad ese era un punto que también tuvo negativo la aplicación explicó en su video Márquez el por qué había sido eso fue un error de su parte sino que también anunció que el precio de la suscripción iba a bajar que las restricciones para que los usuarios la ocupen de forma gratuita iban a ser menores ahora simplemente viendo un anuncio pues ya puedes bajar lo que sea y el poder acceder a Panels sin una cuenta de usuario como tal o sin firmarte con tu ID de Apple o de Google lo que sea pues también ya va a ser posible y no va a afectar en nada la experiencia a menos de que obviamente no vas a poder sincronizar tus artistas favoritos y ese tipo de cosas que obviamente ahí sí necesitas una cuenta sí o sí para acceder a estas funciones por lo demás también anunció que tomaría en cuenta las críticas perdón legítimas que muchos le han hecho sobre la aplicación sobre la interfase sobre los botones la configuración la apariencia todo esto que realmente hubo hubo reseñas honestas de otros youtubers que pues mostraron todas las fallas que tenía esta aplicación entonces qué bueno que va a tomar en cuenta todos estos comentarios yo destacaría que esto es claramente una muestra de que Marcus Brawley tiene la intención de hacer las paces con su comunidad está consciente de que cometió errores y que el lanzamiento del Panels pues será una sombra que va a perseguir los restos de su carrera en forma de críticas en forma de memes etcétera pero que pese a esto lo único que queda es seguir adelante enmendar los errores que puede enmendar disculparse como ya lo hizo y tratarse de ganar nuevamente la confianza de su audiencia que es de hecho como cierre el video quiero ganarme otra vez su confianza eso está bastante bien yo creo que al final Marcus Brawley supo manejar correctamente esta situación y probablemente pues la gente va a dejar de hablar de ese drama muy pronto ya que no es nada jugoso él en sí no es un tipo conflictivo ni polémico también eso va a ayudar bastante pero aunque esta vez esquivó la bala creo que tanto él como otros youtubers grandes van a quedarse con una muy buena enseñanza que la gente la audiencia más leal aún la audiencia más leal no está dispuesta a dejarse ser abusada por un influencer así sea uno que tiene una reputación francamente limpia que no se había metido ningún escándalo así que pues bueno esa es una buena lección que aprender miren si tan solo los sims de las chicas de twitch aprendieran esta lección el mundo sería más o menos peor en fin déjame tu opinión de todo este drama en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video que será de un tema completamente diferente ¡Gracias por ver el video!